...pocas veces nos asustamos con las vacas de Bea... ...pero lo que vais a ver hoy... ...es lo que pasa si se juntan dos camorreras... ...y un equipo de grabación. Ojo, va a ser peor que... ...que Mónica, Mónica cuando crío, no quiero pensar, ¿qué hará? Que si arranca y viene corriendo nos pilla, no vamos a salir... ...tú tira de la cámara a ver si frena algo... ...y si en este escenario a una vaca le da por estornudar... ...pues nos asustamos mucho y nos entra la risa... ...pues nos asustamos con la risa nerviosa. Uy, buen dios, que joder macho, Laura, hostia... ...que no estamos para asustos, ¿eh? Dios, qué tensión hoy. ¿Dónde estamos? Joder, a ver. Eh, ¿sabes lo que vamos a hacer? Venir para aquí, paso la mala para aquí... ...porque vamos a hablar de la flewit, ¿no? ¿Eh? Vea, vea, espera. A ver, a ver, espera, 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 no le dejo el palo, espérate. Espera, espera. La camorrera es muy camorrera, ¿eh? Pero Bea sabe lo que se hace... ...y enseguida encuentra el motivo de tanta rebeldía entre sus vacas. Una es la de la ubre mala... ...y la otra es amiga. Aquí, amiga, vale. La camorrera es esta. Que mira, el ternero, ya lo tiene... Pero si es que además ese no es su hijo, es el de amiga, yo creo. Sí, sí. Le está tetando el hijo de amiga. Pero mira cómo lo sabe, que de la teta que tiene mala, ninguno le teta, ¿eh? Es que ni siquiera la prueban. Por eso teníamos aquí amiga tan pesada. Esto a veces pasa, cuando están en una paridera juntas, que crían a la vez, pues, ¿qué quieres? Y además ella yo creo que lo sabe, ¿no? Que su hijo le está tetando a la otra. Cuando se juntan parideras así, que crían a la vez, pues los aman, ¿no? O sea, esta se ha amado a este y la verdad es que este no sé si le teta amiga. Pero bueno, si hubiera aquí uno más grande, como estos que tenemos afuera, estos tetan más y más rápido. Entonces lo que pasaría es que se tetarían la leche de estas. Por eso siempre tienen que ser grupos homógenos y más o menos de la misma edad. Porque si no, los pequeños, pues siempre se quedan con menos leche. ¿Qué quieres amiga? Las tu cabeza. Vale, venga. Que estáis muy pesadas hoy. Pues mirad, este es el hijo de esta. Claro, lo conozco porque el hijo de la camorrera aún lleva el cordón que le cuelga. Porque si no, son muy similares, ¿eh? O sea, tienen la misma estatura. Pero mira, ahí está. Y la vaca no le dice nada, ¿eh? A pesar de que no es su hija. ¿Habrá que salir de aquí o qué? Vea. Me están poniendo difícil la grabación. ¿Es amiga o enemiga? No lo sé, no le quiero pegar, pero al final... ¿Ves? Anda, ves con tu hija, ves. Está muy pesada amiga, pero es por eso, porque las vacas más mansas... ¡Vale! Al final te tendré que pegar. Toma, ya está ahí. Bueno, por mirar, ¿no? Sí, la ha tetado a la otra y después ha vuelto a su madre. Ahora vamos a levantar al ternero de esta para revisarlo, para ver... Como tetan los dos a las dos, pues lo vamos a levantar a ver si se encuentra bien, porque no nos podemos guiar con el hecho de que esté la vaca tetada. Porque como le teta también está, entonces la vamos a revisar. A ver. Bien, pues está llena. Ya lo veis que son iguales, ¿eh? El problema de esto es ahora, ¿no? Que si la ternera quiere ir a tetar, pues esta se ha tetado a su parte. Es un ladronzuelo. Mirad, ahí se lleva partida doble. Hemos entrado con la vara pensando que la camorrera nos iba a complicar un poco la situación, ¿no? Pero amiga también, hasta que no ha ido su hija a tetarle a ella, no se ha quedado tranquila. Ahora parece que la tenemos un poco más tranquila. Pero nunca te puedes confiar, porque hay el dicho, ¿no? De que la vaca mancha mató al amo, pues es el problema, ¿no? Que a veces te confías, piensas que no te van a hacer nada y cuando menos te lo esperas, pues son animales que pesan mucho, tienen mucha fuerza y te pueden hacer daño. Así que nada, aquí dejamos a estas dos vacas un poco rebeldes con sus dos terneras que las crían, pues, comúnmente. ¡Gracias!